Con el recordatorio de que la mejor política social es la generación de empleo y el pronunciamiento de que México debe refundar su pacto federal en materia fiscal, el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Julio César Galindo Pérez, rindió el informe de actividades 2019-2020. En la nueva sede del organismo empresarial se llevó a cabo el evento con la asistencia de funcionariado de distintos niveles e integrantes de la iniciativa privada. Fue recordado que a nivel nacional la Coparmex cuenta con aproximadamente 38 mil compañías afiliadas que generan más de 5 millones de empleos formales. México es un gran país que nos da todo y no podemos fallarles, no más a la indiferencia, no más al encono ni a la polarización. innovar y ser disruptivo hoy es la única opción que tenemos el sector productivo para seguir colaborando y trabajando por San Luis Potosí. Galindo Pérez se refirió a la firma de diversos convenios de colaboración y la presencia del organismo en sitios como Villa de Reyes y Tamazunchale. El desarrollo y el crecimiento económico que hemos construido en San Luis Potosí se produce desde las grandes políticas gubernamentales en alianza con la iniciativa privada. Tenemos que reencontrarnos como sociedad, tenemos que reconciliarnos y trabajar juntos por nuestra patria y por San Luis Potosí. Durante el evento, el gobernador Juan Manuel Carreras López tomó protesta a Marianela Villasuso Villanueva como presidente de Jóvenes Coparmex. Protestan ustedes a asumir el compromiso de representar los intereses de sus agremiados de acuerdo a los principios que rigen a esta asociación, además de impulsar políticas que fomenten el crecimiento y el desarrollo económico en beneficio de todos los potosinos. Posteriormente, el jefe del ejecutivo local reconoció al organismo empresarial y la fortaleza de quienes lo conforman para mejorar el entorno en San Luis Potosí y sostener la economía. Encontré el diálogo, la disposición, las propuestas, la creatividad y el ánimo para poder construir juntos algo que nos ha permitido que prácticamente estemos terminando el año habiendo recuperado los empleos que se habían perdido también. Es un esfuerzo que ustedes han encabezado. Con la imagen ha sido Herrera, Pauline Rodríguez, Noticieros Canal 7.